De las ciencias que por tu visa se fue loco Y nadie me da igual 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 Porque seguirme en esta silla se acabó el amor Y nadie se voló Es que no siempre que conmigo la va a ser tan bien De las cosas que hicimos Mi corazón se convierte en mi alma a ser Cosas como nunca he vivido Pero todo se acabó siendo bien de hielo Tan frío este amor Y los recuerdos siempre que se ha parecido Ya no todo el mundo Y no sé Que pasó para mí Todo el mundo que cuento Todo el mundo que conmigo la va a ser tan bien Te llamo mi esguida Porque sigo lo siento Y yo no quiero Que me veas como si para mí esto es un juego No te entreguen mi hielo Y dejaste que una nueva se me llena en el medio ¡Una huya!